No va, muere de tres maneras diferentes sin respirar ¿Sin respirar? Oye, ¿me quieres matar o qué quieres hacer? Vale, tres, dos, uno, dos Vale, a ver, ¿qué está haciendo? Primera muerte Vale, primera muerte por un creeper ¡Qué casualidad que había un creeper ahí! Tiene todavía dos intentos ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Está corriendo hacia el agua, se va a ahogar No, amigo, va a tardar demasiado en ahogarse Tiene que perder las burbujas y luego tiene que perder los corazones Va a tardar demasiado en ahogarse, se va a quedar sin respiración Bueno, se va a ahogar de alguna manera, entonces ¡Me quiso quitar el grabo y le dio hit! Vale, ya se está ahogando Amigo, no creo que pueda aguantar tanto la respiración Ok, segunda muerte por asfixia Para que yo, está bajando ¿La graba? Sí, va a intentar morir por asfixia de un bloque, creo Parece estúpido No, amigo, se va a ir al hospital Se va a estar haciendo la respiración tanto Es que ya tiene que haber pasado más de un minuto Más de dos minutos, casi ¡Para puta madre! ¡Dónde va, Minecraft!